¿Qué tal familia? Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro del profeta Amoz. Hoy concluiremos el capítulo número 5. Vamos a estar estudiando desde el versículo 16 hasta el versículo 17 y el título es Falsa Seguridad. La nación de Israel confiaba en que Dios estaba con ellos, en que tenían el favor de Dios, en que ellos estaban agradando a Dios. Ellos creían que verdaderamente Dios estaba con ellos en todo lo que hacían, que ellos estaban gozando de las bendiciones de Dios. Yo te pregunto, ¿Dios está contigo? Y no me refiero en el sentido general a que Dios es omnipresente, a que Dios está en todas partes, sino me refiero que verdaderamente Dios está respaldando, Dios está de acuerdo, Dios se agrada de tu vida. Este tema que hoy vamos a estudiar familia nos debe de llevar a reflexionar, a meditar, autoexaminarnos y darnos cuenta si verdaderamente Dios está con nosotros. No vaya a ser que también tengamos una falsa seguridad y creamos que Dios está con nosotros y verdaderamente estamos completamente alejados de Él. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque Él nos ayuda, Él nos recuerda y nos revela todas las cosas. Tu palabra, Señor, nos redargulle, nos confronta y también nos convence de que estamos mal, Señor, delante de ti. No queremos hacer oídos sordos, Señor, a tu palabra, si es que estamos distantes de hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, hoy estudiaremos cómo la nación de Israel cree que por el hecho de cumplir sus rituales, por el hecho de ofrecer ofrendas, sacrificios, de hacer sus holocaustos, por el hecho de creer y que el día del Señor está cerca, creer que por medio de sus cantos, de sus alabanzas, ellos ya habían cumplido y que Dios estaba agradado de todo esto. Ellos creían que Dios estaba completamente satisfecho o que ellos satisfacían a Dios por medio de toda su religiosidad. Sin importar que ellos estuvieran practicando el pecado, pero por el hecho de que ellos cumplían esta parte de un ritual o de rituales, creían que estaban seguros, que Dios estaba con ellos. Acompáñame a leer en el versículo número 16 la palabra de Dios. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas. Habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro y a endecha, a los que sepan endechar. Versículo 17, y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Aquí podemos ver, podemos leer que habrá un gran sufrimiento, habrá una gran calamidad, habrá llanto, habrá lloro en todo Israel. En las plazas habrá llanto. Y a los labradores, es decir, a los campesinos, a los agricultores llamarán a lloro. Dice, y en todas las viñas habrá lloro. Y dice la consecuencia, o la causa más bien. ¿Por qué? Porque Jehová pasará en medio de Israel. Esto quiere decir que habrá castigo, que habrá un juicio. Y esto nos debe de trasladar un poco al tiempo cuando Dios tomó a Israel de la cautividad de Egipto. Cuando Dios pasó en medio de Egipto, cuando él trajo muerte a todos los primogénitos de esa nación, obviamente Dios anticipó a su pueblo a que ellos sacrificaran un cordero, ¿verdad? Y con su sangre marcaran sus hogares o sus casas a través de poner esa sangre en los dinteles de sus puertas. El ángel de la muerte pasaría de largo y a ellos no los tocaría. Pero a lo que voy es que debemos recordar el gran llanto que hubo en Egipto porque murieron sus primogénitos. Murieron los primogénitos de todas las familias y así también como de sus animales o de sus ganados. Hubo llanto, hubo llanto por el hecho de que Jehová pasó en medio de ellos. Aquí va a suceder algo similar o hubo algo similar. Obviamente aquí Amós estaba profetizando y les estaba advirtiendo que iba a venir este castigo. También recordemos que la semana pasada hablamos de que Dios traería calamidad como en Egipto. Y vemos cómo al ver la necedad, la obstinación del pueblo de Israel, entonces Dios les declara, les asegura. ¿Sabes qué? Va a haber tanto sufrimiento que aún no va a haber plañidera suficiente para que endechen sus funerales. Ahora, ¿qué son las plañideras? Eran personas que se dedicaban a lamentarse o a gemir en los funerales. Eran contratadas para que ellas lloraran, le lloraran al difunto o a la difunta. Era una costumbre, era muy normal, era una práctica en la nación de Israel. Era una práctica muy normal para los judíos. Entonces, tanto iba a haber tanto lamento que las plañideras o estas personas que endechan, o sea, que lloran en los funerales, no iban a ser suficiente y también que iban entonces a llamar a los campesinos a que lloraran. ¿Eso se puede entender de esta manera? O también de que de plano las personas que están en el trabajo, que aún las personas que son, están acostumbradas al dolor, al, por decirlo así, al trabajo pesado, que no son tan sensibles. En este momento de dificultad, de castigo, aún ellos iban a llorar. Toda la nación de Israel iba a llorar. A la nación de Israel se le está también comparando con los labradores. Iban a ser llamados al lloro. ¿Por qué? Porque el sufrimiento iba a ser grande, iba a ser de manera general, no nada más en unos cuantos hogares, sino toda la nación prácticamente. Ahora leamos los versículos del versículo 18 en adelante. Dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Versículo 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Aquí, una vez más, podemos encontrar ayes. Dice, hay de los que desean el día de Jehová. Una falsa seguridad. Es como si en la iglesia ahora alguien dijera, Señor, ya ven pronto. ¿Cómo deseo que Jesucristo venga ya por segunda vez? ¿Cómo deseo que ya sea el rapto? ¿Cómo deseo que el Señor ya venga por nosotros? Pero tu vida está en pecado, tu vida está alejada de Dios, pero tú crees que por el hecho de que cumples con una vida religiosa, tú por el hecho de que probablemente estás involucrado en el ministerio, pero tu vida, tu corazón, tu pensamiento está alejado de Dios, crees que puedes salvarte, crees que Dios está a tu favor, crees que porque estás practicando una religión, Dios está contigo. Por eso es que aquí dice Amos, les pregunta, hay de los que desean. El profeta Amos está amonestando a los que confían en la relación del pacto que Dios hizo con Israel, diciendo, no, pues nosotros estamos cumpliendo con ofrecer nuestros sacrificios, nuestros holocaustos, llevamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dios está conmigo, que ya sea el día de Jehová. Ellos pensaban que Dios aceptaría este formalismo religioso. Ellos no saben que realmente el día de Jehová es otra cosa. Ellos pensaban que el día de Jehová les traería bien, que pensaban que serían librados de sus enemigos, que disfrutarían una prosperidad incomparable y que ellos también estarían gozando de una posición destacada sobre todas las naciones o sobre las demás naciones. Amos les advierte que ese día significa precisamente lo opuesto al decir, será de tinieblas y no luz, que no luz, que no luz, que no tiene resplandor. Ellos esperan bendición, prosperidad, el favor de Dios, pero realmente el día de Jehová, por cuanto ellos están viviendo en pecado, es tinieblas, no quiere decir maldad o pecado. Aquí tinieblas se está refiriendo a calamidad, a desastre, a lamento, a un castigo por lo que ya hemos aprendido, por el contexto que ya hemos estudiado, por su idolatría, por su rebeldía, por su crueldad con los pobres, por su falta de justicia, por el abuso. Entonces, también dice que es como el que huye de león y se encuentra con el oso y cuando cree que ha evitado el peligro, entra a su casa y creyendo estar seguro, dice, la salvé, la libré, ya estoy fuera de peligro y se recarga en el muro, sale una culebra, lo muerde. ¿Tú crees que ahorita ya la libraste? Tal vez evitaste el castigo de alguno de tus pecados o de tus muchos pecados o tal vez estás viviendo en pecado y no ves ninguna consecuencia o la consecuencia es muy mínima y dices, la libré, pero más adelante tal vez te encuentres con el oso y probablemente también puedas librarla, puedas librar ese castigo, ese peligro porque Dios te está dando oportunidad de que corrijas y de que te arrepientas pero si no te arrepientes y cuando creas que ya estás a salvo, que has burlado a Dios que te pudiste salir con la tuya sin experimentar ningún peligro sin experimentar ninguna consecuencia y ya estés entre comillas a salvo o seguro te morderá una serpiente ¿y qué quiero decir con esto? que sí te va a alcanzar la consecuencia que sí vas a tener un castigo aquí lo que Dios les está diciendo a la nación de Israel a través de esta ilustración es que el peligro y que el castigo es inminente que es un hecho de que te va a suceder algo es una realidad que te espera un castigo no vas a librarla no creas que te puedes burlar de Dios Dios traerá el castigo sobre ti y aún es porque te ama porque Él quiere que reconozcas que estás mal que te des cuenta que Dios no está contigo que te des cuenta de tu falsa seguridad que verdaderamente le conozcas y que tengas una relación con Él que no te apoyes en tus sacrificios y con esto me refiero para nosotros que vivimos en la iglesia que vivimos en este tiempo donde hemos creído en Jesucristo que no deposites tu confianza en tus obras que no deposites tu confianza en tu ministerio en tu conocimiento de la Biblia en tus muy buenas obras según sino que Dios quiere que te vuelvas a Él y que las buenas obras sólo sean el resultado de que tú estás con Dios y Dios está contigo abandona abandona tu pecado abandona tu falsa religiosidad abandona esa creencia de que Dios está contigo por el hecho de que tú cumples con tus obligaciones Dios va a estar contigo cuando tú estés con Él a través de Jesucristo continuamos estudiando familia vamos a leer el versículo 22 21 y 22 dice así la palabra de Dios aborrecí abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados aborrecí dice en el versículo 21 abominé la fidelidad que nosotros a veces podemos depositar a la formalidad de nuestras formas externas de vivir una religión no ganarán el favor divino en el tiempo del juicio no podemos decirle al Señor cuando estemos delante de Él Señor pues yo cantaba bien padre o pues yo era el que manejaba ahí la consola en la alabanza o pues yo predicaba o yo me esforzaba por hacer de manera excelente el aseo en tu templo o yo era el que mejor actitud tenía para con los hermanos o cuando nos visitaban personas nuevas eso es algo muy similar como cuando el Señor les dice apártate de mí porque yo no te conozco y los hombres o las mujeres que creían que por el hecho de cumplir o de hacer alguna labor entre comillas espiritual eran dignos de entrar al paraíso o al reino del Señor ellos que decían pero Señor si yo en tu nombre eché fuera demonios yo en tu nombre sané enfermos yo en tu nombre y en tu nombre o sea como que creyendo que por el hecho de usar el nombre de Dios de poseer el nombre de Dios en este caso ellos se jactaban de ser el pueblo de Dios y a veces nosotros también podemos creer por el hecho de ya hacernos llamar cristianos tener entrada a la vida eterna nosotros solamente vamos a gozar de esa gran bendición si estamos todos los días buscando a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es cuando Dios y es como Dios va a estar con nosotros aquí dice que el aborreció y vemos que porque ellos están solamente haciendo algo de manera superficial cuando su corazón y su mente está en otra cosa sus pensamientos están deseando hacer inmoralidad su corazón está endurecido porque tratan mal a las personas ellos dicen llevar sus sacrificios a Dios y alabarle y adorarle aquí habla de que el aborrece todo tipo de solemnidades y no se complace en sus reuniones o sea en sus asambleas dice y también vuestros sacrificios y vuestras ofrendas no las recibiré ni siquiera las miraré o sea Dios aborrece tus obras cuando solamente tú te estás apoyando en ellas cuando tú estás confiando que ellas son las que te hacen acepto delante de Dios mientras sigues pecando o sea no puedes decir yo ya cumplí contigo Señor ahora déjame darle rienda suelta a mi carne es lo que hacía la nación de Israel ellos cumplían por así decirlo con ir a la iglesia cumplían con ir a las reuniones cumplían con ver todos los videos pero su vida reflejaba todo lo opuesto ellos realmente se deleitaban en el pecado ellos adoraban a otros ídolos nosotros también a veces podemos creer que estamos bien delante de Dios porque cumplimos con ir al templo cumplimos con hacer un servicio pero también tenemos otros ídolos que amamos más que a Dios que les servimos que están en nuestra mente que están en nuestro corazón que nuestro corazón está más inclinado a ello que a Dios por eso Dios abominaba y aborrecía esto leamos versículo 23 así dice la palabra de Dios quita de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé las almodias de tus instrumentos pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo aquí Dios le está diciendo ¿sabes qué? basta de tus cantos basta de tus instrumentos no los soporto o sea no solamente no tolero tus sacrificios tus solemnidades tus reuniones es más no las quiero ver sino también él dice ¿sabes qué? tampoco quiero escuchar tus alabanzas aunque ya sé ya metiste una mejor guitarra eléctrica ya metiste un mejor piano ya este agrandaste tu equipo tu grupo de alabanza y aunque tienes las mejores coristas y las mejores voces pero ¿sabes qué? no las quiero escuchar porque no por el hecho de que cantes bonito y por el hecho de que cantes con mejores instrumentos me vas a agradar cuando tu corazón es injusto cuando tú no amas la justicia de nada viene de nada sirve si aquí vienes a la casa del Señor y levantas tus manos y cantas y hasta lloras pero tu corazón es cruel tu corazón está entenebrecido o tu corazón lo único que predomina en él es la injusticia por eso es que Dios les dice mejor que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo es decir Dios no quiere algo temporal un flashazo de justicia aquí habla de arroyo que corra el juicio como las aguas es decir que sea un río que todo el tiempo esté fluyendo que esté corriendo que sea constante que sea permanente que sea una decisión que tú y yo tomemos de ser justos de aplicar la justicia de Dios en el sentido de amar a nuestro prójimo amar a nuestros semejantes no procurar hacerles daño nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que hacer el bien a las personas tenemos que hacer lo que nosotros deseamos que nos hagan nosotros tenemos que bendecirlos tenemos que compartir el evangelio tenemos que extender nuestra mano al necesitado versículo 25 al 27 dice así la palabra de Dios me me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años o casa de Israel o sea algo me diste algo me ofreciste versículo 26 antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro moloc y kiún ídolos vuestros la estrella de vuestros dioses que os hicisteis versículo 27 os haré pues transportar más allá de Damasco ha dicho Jehová cuyo nombre es Dios de los ejércitos aquí le dice me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años o casa de Israel o sea realmente tú me amabas tu vida reflejaba tu amor por mí aún durante la peregrinación por el desierto cuando los hijos de Israel prácticamente no tenían relación ninguna con algún culto externo no ofrecieron a Jehová la obediencia fiel y verdadera que le debían rendir recordemos que ellos habían ya hecho un pacto donde ellos se comprometieron a obedecer sus mandamientos que Dios les había mandado donde ellos sabían que ellos ahora eran el pueblo de Dios y que Jehová sería para ellos su único Dios dice Dios me ofreciste algo o sea pese a que yo te saqué del pecado a pesar de que yo te tomé de la esclavitud de Egipto si representado ahora para nosotros es el pecado a pesar de que yo te libré de esa atadura de de esas cadenas y te saqué y te estoy limpiando te estoy transformando te estoy mostrando cómo debes de conducirte te estoy proveyendo te estoy protegiendo tú me has dado algo me has obedecido me has amado has sido fiel conmigo no lo fue Israel nosotros familia también hemos sido liberados Dios nos ha perdonado nos ha lavado con su preciosa sangre con su preciosa palabra también cuando la estudiamos nos limpia nos lava y qué hacemos nosotros por Dios qué le ofrecemos quitemos al lado todo aquello que es superficial realmente le estamos rindiendo nuestra voluntad le estamos rindiendo nuestro corazón le estamos ofreciendo nuestra vida y le decimos Señor aquí estoy te amo Señor haz conmigo lo que tú deseas te quiero rendir mi voluntad es más no te la quiero rendir te la rindo Señor yo quiero ser ese sacrificio como dice Pablo a los romanos yo quiero ser ese sacrificio Señor un sacrificio vivo santo la nación de Israel no ofreció nada nosotros a veces tampoco ofrecemos nada solamente religión porque porque lo vemos más adelante dice antes bien dice que ellos cargaron un tabernáculo es decir un santuario y andaban llevando a Molok y aquí un ídolos vuestros o sea sus ídolos ellos podrían decirle al Señor te amo Señor si tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo yo soy tu hijo pero en su corazón ellos amaban a otros dioses eso es infidelidad cuando tú con tus labios le expresas a Dios que lo amas pero tu corazón realmente desea estar o hacer lo que le agrada a tu carne por eso al final del versículo 26 dice la estrella de vuestros dioses que os hiciste os hiciste que ellos mismos se crearon que nosotros muchas veces nos creamos y esto de os hiciste quiere decir que manifiesta o que revela el motivo fundamental de nuestra rebeldía a Dios que muestra la razón por la cual nosotros le damos la espalda y también habla de la satisfacción del ego del yo en una última instancia esto nos lleva a que toda idolatría es egocéntrica nosotros no debemos pensar en nuestra carnalidad en nuestro egoísmo o más bien no debemos de ser egoístas quien debe regir nuestra vida debe ser Dios siempre pero también nos habla de la consecuencia por eso dice que os haré pues transportar más allá de Damasco y firma Dios diciendo así ha dicho Jehová cuyo nombre es Dios de los ejércitos o sea es un hecho ya basta de tanto pecado por eso es que dice que los transportará es decir los deportará más allá de Damasco esto esto quiere esto quiere decir que es cuando vendría el reino de Asiria y los llevaría cautivos y quedarían esparcidos más allá de Damasco que aprendemos con esto que el pecado tiene duras consecuencias y a veces nosotros estamos en pecado y por el hecho de creer que estamos cumpliendo con ciertas ciertos rituales religiosos podemos creer que Dios está con nosotros y eso es una falsa seguridad y de repente nos puede sorprender el juicio y podemos creer que en el juicio de Dios nosotros la vamos a librar por el hecho de ser cristianos por el hecho de ir a una iglesia cristiana por el hecho de cantar cantos cristianos por el hecho de vez en cuando leer la Biblia y no nuestra seguridad familia la depositamos en Cristo Jesús en conclusión la escritura enseña que sólo aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo que han puesto su fe en el Señor Jesús para salvación pueden decir confiadamente Dios está conmigo soy un legítimo heredero de las promesas de Dios la verdad de nuestra fe que evidencia su realidad está en un corazón transformado familia que a pesar de las luchas las tentaciones y aún los fracasos amamos su palabra queremos las cosas que a él le importan y procuramos ponerlas en práctica esta es una verdadera esperanza esta nos da la seguridad de que verdaderamente Dios está con nosotros y que verdaderamente somos herederos de sus promesas amén familia vamos a orar amado rey gracias por tu palabra gracias por bendecirnos señor ayúdanos Dios a que nuestro corazón siempre anhele hacer tu voluntad pero que también se deleite en ella señor que nuestro corazón desee querer hacer tu voluntad señor en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga familia